¿Cómo estamos mi gente? Oigan, les voy a comentar Me acaban de invitar a Aquí a un convivio Gracias ahí a mi compa William Ortiz por hacerme la invitación Ahorita voy a ver aquí como está el show Ahí si quieren mirar O detrás de cámaras ahí Ya saben, esperen el video Saludos Señores, me invitaron A un video donde sale Omar Ruiz Detrás de cámaras A ver que les parece Saludos Saludos Señores, aquí detrás de cámaras es puro tragazón Puro tragazón Miren, les recomiendo Aquí a mi compa Aquí está mi compa Kevin Ortiz Y aquí estamos haciendo pancakes Ay, güey, son ¿Y son minis o qué? Minis pancakes Se merita, se merita Algo bien Son minis pancakes Son minis pancakes Son minis pancakes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es una pequeña tanda Es una tanda Es una tanda para que se quede Como de viento de cada uno ¿Qué es? A mi me da una hilera por favor A mi me da una hilera por favor Oye, sí Los pancakes Sí No, güey No, güey No, madre Son minis pancakes Son minis pancakes Sí, güey Sí, buen pan Vamos a hacer, madre Pa, vamos Eso te está pasando Van a aterrizar las hermanas Dicen que van a bajar avión Aquí la gente no espera de fumar motos señores Se pone bueno el ambiente Ahí está mi compa Omar Ruiz Ahorita Estaba cotorreando la ching Vamos a ver como van aquí Otra Otra Que los quequis también Hasta San Diego Dices que vas a todos lados Todo California Todo California va mi compa Algo bien Esa es tu primera tanda Regresen por la otra La primera tanda Miren Salgo bien Oh si era serio Lo de la hilera Vámonos 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 la casa de buena voy a ser las orejas y ya está el final va a levantar la fiesta la CSA me acasaría buena mentó a las cuajas y ya está bien en un otro lado y ya está bien y ya está bien y ya está bien y ya termino la osoba de poco En tus callos con tu amor Me he escrito por la música Y se quedó grabando por bien Sin falta que tarde más Me la pasé muy alegre La mañana se me viene ¡Oh! A la hora que viene Y agarramos en un sitio Y siempre en un niño Me gusta un inquieto Y se abandó Y subiendo hasta la ciudad Y yo me perdí el destino Y siempre en un lugar 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 Y yo me he encontrado Y siempre en un lugar Y yo me he estado con un par de bisque Y la maña que se puede Sobrando con Dios Y siempre en un lugar Y la mañana se me viene La mañana se me viene ¡Oh! Acaba de llegar la chota No nos va a faltar nada Se acabó la fiesta Esto es lo que pasa cuando los famosos tocan Bien contenta Vamos a la cámara wey están grabando Aquí le van a dar el lube del tigre A ver sigue sigue Falta el Kevin Falta el Kevin En el video del tigre El equipo del tigre El equipo del tigre El equipo del tigre Se acabó de hacer un tiempo Nosotros estamos tratando de ser No, no no, no 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 se por eso Como lo decía Lo módicando mucha atención Y muchas gracias eh Gracias 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 Valió verga La mamalona La mamalona La pussie va a venir Valió verga la pussie va a venir Valió verga la pussie va a venir Todo bien, todo bien Porque si se ve donde se voltea el Omar o algo Oh si, si, si 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 Que le dijo Ticker Y muevela Es el niño En otro zona del sol Muevela 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 Ahora y va a llegar a la fiesta Es el otro Es el otro Es el otro A ver y Y cual otro rojo hay wey Andan dando tickets Gratis señores Hey chiquillos No, esta en rojo Esta en rojo wey Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Se están portando bien Vale más que denme un ticket a que vengan aquí a parar la fiesta Todo bien No 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 Una vez que llegue, la caja y vamos a hacer todo un chido. ¿Quieres que prendamos la luz en caliente? ¿Y ya lo tenemos? Sí, porque se va a ver mejor más chingón todo. ¿Con la luz? Sí, porque la mitad está pegada. Tiene que estar todo prendido para que se vea chingón hasta allá. Oh, sí, sí, sí. Parejo, sí. Espérate, sí, sí es cierto. Vamos a ver si en esta ya queda. Y levanta la animación. ¡Vamos a ver el corrido, vida mafiosa y marca la maciza, mi compa! ¡Vamos a ver el corrido! No te cago por nada de ti, esto de mis oídos, no te beso, no te beso, no te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso. No te beso, no te beso. No te beso, 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 no te beso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Desde ahorita no caía, sin fracos volantía, lo de esa memoria. Todo el grado, para el mar de la batería, pues la vida es la tuya, en tu pie está la tuya. Es un grado, 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 un grado. Y la mañana se diré, es el grado, un grado, ya no. a la hora de Y amarramos el quesito, me siento bueno Música 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 Te agarré en los dos cuadrinitos, cargueritos, en una 2500 salvitos. ¡Qué es dicho никто a las niñas, en un bosque de bisquino過去, aunque lo hab teachers Alb necessarily martíns me hacen leer, y la mañana se me llené. a aquí hay un buceón esperate, casi grabó eso, atoraba la computadora se atoraba la computadora, dice de alguna manera en que me he visto se grabó, aquí es un paraconsol he, 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 he hay un kiló purita cocaína y si me pongo a respirar lo está poniendo días que es que ha ganado para levantar una feria pues la verga sale buena le ponía la soledad que es que ha ganado que es que ha ganado para levantar una feria algo bien algo bien la letra recomendado algo bien algo bien que que les parece señores algo bien o que algo bien a la orden y amarramos el quesito 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 y como si fuera poco Y ahora mismo Se trata de una charla Yo no tengo quien me empuje Solito me aliento en el agua Y me gusta escuchar Concentos pero no me mande nada Cuando algo me sale de mal Vale me regalé Vamos a dar vueltas que quieras Yo estoy en Colombia ¡Anda! ¡Sin el fin! ¡Sin el fin! ¡Sin el fin! ¡Sin el fin! ¡Venga a la vega! ¡Vaya, menor! ¡Marieto! ¡Venga a la vega, viejo! ¡Deja eso, yo no te pago! ¡Deja eso, yo no te pago! ¡Venga a la vega! 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 señores y